Bienaventurado el varón Jesús, dueño de mi vida eres tú ¿Quién guía mi camino? Camino de amor lleno de paz y salvación Jesús, dueño de mi vida eres tú ¿Quién guía mi camino? Camino de amor lleno de paz y salvación Gracias quiero darte por tanto amarme Venga lo que venga, siempre te alabaré Gracias quiero darte por tanto amarme Venga lo que venga, siempre te alabaré Porque con amor eterno nos has amado Por tanto has prolongado tu misericordia para con nosotros amado Dios Seguiremos alabándote y adorándote ¡Oh, aleluya! Manos arriba con gozo Manos arriba con gozo Manos arriba con gozo Y como se goza el pastor Elías Ruiz Nauta Y su amada esposa Flora Gil Arbueno Y toda la iglesia Nazareno por Negro Pampa Chota Jesús, dueño de mi vida eres tú ¿Quién guía mi camino? Camino de amor lleno de paz y salvación Jesús, dueño de mi vida eres tú ¿Quién guía mi camino? Camino de amor lleno de paz y salvación Gracias quiero darte por tanto amarme Venga lo que venga, siempre te alabaré Gracias quiero darte por tanto amarme Venga lo que venga, siempre te alabaré Agradecido yo viviré, cantando siempre yo estaré Si vienen luchas no temeré, con tu poder siempre venceré Agradecido yo viviré, cantando siempre yo estaré Si vienen luchas no temeré, con tu poder siempre venceré Y con mucho cariño para mis queridos padres Samuel Quispe y Marlene Lozano Samuel Quispe y Marlene Lozano Sigamos alabando con gozo, con gozo y alegría Con gozo y alegría, con gozo y alegría Agradecido yo viviré, cantando siempre yo estaré Si vienen luchas no temeré Si vienen luchas no temeré, con tu poder siempre venceré Manos arriba, palmas arriba, manos arriba, palmas arriba Con gozo, con gozo, con gozo Para ti Señor Jesús Música 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 Música